Perdóname, llame esta nota que tenía No, quiero que digas nada Ay, déjame explicarte, ya no la conozco, aquí no ha pasado nada No te vayas sin oírme, déjame al menos vestirme Si no me vas a perdonar, dame una oportunidad pa' arrepentirme Perdóname, no sé bien lo que pasó Ella me invitó a dos tragos y en mi cama amaneció Yo ella no la busqué, ella fue quien me enredó Solo me invitó a dos tragos y en mi cama amaneció Perdóname, cosita linda mía Pedir perdón no es de coja tía Tomé con ella, yo ni lo sabía La culpa es de la cor, no fue mi intención Enredarme con ella en la habitación La culpa es tuya Que no llamaste, que no viniste Nunca cumpliste lo que prometiste Me puse triste Y me dejé llevar Mucho intentación Demasiado de ella Inmenotizó Perdóname, bebé, no quise hacer este daño No sabes cuánto te extraño Tus caricias y olor Tus gotas de sudor Cuando nos estábamos haciendo tú y yo Perdóname, no sé bien lo que pasó Ella me invitó a dos tragos y en mi cama amaneció Yo a ella no la busqué Ella fue quien me enredó Solo me invitó a dos tragos y en mi cama amaneció No te vayas, espera Tan solo quisiera darte una explicación Pero es que no recuerdo bien Tenía tremenda borrachera Vi que se me acercaba Hoy trago una copa sin decir nada Entre trago y trago se me desnudaba Mírame alrededor y no sabía dónde estaba Entre el humo y el alcohol Ambos bañados en sudor Llevados por la pasión Qué rica sensación Entre el humo y el alcohol Su dulce aroma como flor Me llevaron al pecado y mi cuerpo se dio Olvidemos esto, hazte cuenta que nunca pasó Oh, 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 oh No sabes cuánto te extraño Tus caricias, tu olor Tus gotas de sudor Cuando no estábamos haciendo tú y yo Perdóname, no sé bien lo que pasó Ella me invitó a dos tragos Y en mi cama amaneció Yo ella no la busqué Ella fue quien me enredó Solo me invito a dos tragos Y en mi cama amaneció Como siempre marcamos la diferencia Con esta te sacamos el sato Cada vez que nos unimos a hacer un tema Trata lo maltrata y yo lo desbarato Pacheco el profeta Si no sabes no te metas No se tiren de lo alto que la piscina está cegada No, no, no No, no, no Yo ella no la busqué No, 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 no No, 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 no No, 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 Gracias por ver el video